¿Por qué digas mi peruja, no me pago velando? ¿Por qué no hables circones? ¿Tú vas a ver qué dice? ¿Tengo calderón? Dale, porque va a volar. ¿Qué es lo que dice? 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 ahorita no se envolve las dos veces que hemos ido para allá ha sido frío si no calor pero más fresco con camisita para que las cocinas estén abiertas para andar a gusto sin andarte en plaza en el frío en el placer ¿qué es eso? ¿lo viste? si que raro no era grande parecía un avión si pero no era ¿como se desapareció? ajá yo lo vi yo lo vi también si fue largo si fue grande parecía como si un avión estaba estrellándose ajá pero como una luz verde verde con la naranja como así eso si fue raro pero no iba a estar si ¿crees? si pues se graba ¿ahí va a estar? ¿ahí va a estar? ¿a qué hora es esto? 7.12 este punto fue para 18.30 el 7.12 ¿cómo pasa eso? ¿qué va a estar dentro de este? ajá